De varios semestres terminados, con muchas tareas y trabajos Con varios proyectos acabados, quiero escaparme en mis atajos Quiero estar en mi playa relajado, tocar la luz del sol solo con mis manos En la arena solo estar caminando, y en la noche terminar todos brindando Esos tiempos ya se terminaron, solo quiero un mando en la mano Estar toda la noche ahí sentado, y los cuatro nada más jugando No voy a vivir con esas preocupaciones, voy a acomodar y a limpiar esos sillones Solo para estar gritando en las habitaciones, y escuchando todo tipo de canciones Quiero estar en mi playa relajado, tocar la luz del sol solo con mis manos En la arena solo estar caminando, y en la noche terminar todos brindando Solo estar y tragar una marucha, y checar la base a ver como va Y pensar a ver que vamos a grabar, luego vamos a dar una partida más Hacen falta unas bebidas, y ver con que vamos a mezclar Se acabaron las palomitas, con papas las vamos a llenar Quiero estar en mi playa relajado, tocar la luz del sol solo con mis manos En la arena solo estar caminando, y en la noche terminar todos brindando En el jetta vamos recio y la música bien alta Con las papas llenas de salsa y gritando en las ventanas En la noche de colores vamos soñando de pie Sin el reloj y volando vamos tocando el sol Y los ojos entre abiertos vemos volando a Dumbo Despertamos y sin razón dentro de la habitación Todo de colores vemos, y sin poder ver el tiempo Con dinero, sin dinero, nosotros volvemos el espejo Quiero estar en mi playa relajado, tocar la luz del sol solo con mis manos En la arena solo estar caminando, y en la noche terminar todos brindando Quiero estar en mi playa relajado, tocar la luz del sol solo con mis manos En la arena solo estar caminando, y en la noche terminar todos brindando